espero que se encuentren todos bien y despiertos para continuar con nuestra serie donde estamos viendo a nuestro héroe david se acuerdan en el último episodio encontramos a david donde que había sucedido acabamos de comenzar segunda de samuel encontramos a david que que había pasado fuerte a ver alguien murió no no aquí pero en la historia quien murió saúl el rey saúl no y también jonatán saúl y jonatán murieron y ahora david se encuentra cambiando de etapas no porque cuando david estaba cuando saúl estaba vivo david se encontraba en ciclag tierra de los filisteos porque él decidió de que nunca iba a poder estar vivo en israel mientras que saúl estaba ocupando el trono entonces ahora que muere saúl david pregunta que va algo entonces él va y habla segunda samuel capítulo 2 versículo 1 si tienen su biblia háblalo a segunda samuel capítulo 2 vamos a ver versículo 1 dice que después de esto aconteció que david consultó a jehová diciendo subiré alguna de las ciudades de judá y jehová le respondió sube david volvió a decir a dónde subiré y le dijo a hebrón david subió allá él con sus dos mujeres a inoam jezreelita y abigail la que fue mujer de naval el de carmen se acuerdan de esa historia sí ok él ya tiene sus dos esposas dice que llevó también consigo david a los hombres con que con él habían estado que eran estos hombres eran los que se juntaron se vieron a él la cueva de adulán si se acuerdan de la historia eran todos los endeudados todos los los las personas que estaban se encontraron los márgenes de la sociedad todas las personas entristecidos y deprimidos entonces david se une con estos hombres y ellos forman parte de sus hombres valientes entonces él sube con estos hombres dice que cada uno vino con su familia los cuales moraron en las ciudades de hebrón y vinieron los varones de judá y ungieron allí a david por rey sobre la casa de judá entonces david aquí estaba siendo ungido rey y reconocido como rey porque cuando cuando realmente fue rey o sea él fue reconocido rey delante de dios cuando samuel le ungió cuando era un joven pero ahora estaba siendo reconocido como rey delante de la tribu de judá ahora si esto fuera una película aquí terminaría no así como en star wars que ya termina en la película y ya están todos recibiendo sus medallones y sus coronas y todo y esto es una gran fiesta aquí se acabaría no pero no es una película entonces esto es otra etapa de la vida del rey david y no es una etapa necesariamente fácil es un es un capullo de siete años donde david ahora se encuentra ahora es más en conflictos en problemas dios usa estos conflictos para moldearle y formarle pero son estos conflictos que le va dando a david todo lo necesario para ser ese hombre conforme al corazón de dios entonces lo que vemos aquí es que se abre esta etapa de siete años donde david reina no sobre todo israel sino sobre la tribu de judá es la tribu del sur es una tribu una una grande pero no todos los otros tribus del norte no le reconocían a david y parece que pasan cinco años donde no hay rey en el norte pero en el sur en judá está david cinco años después dice vamos a saltar el versículo 8 dice pero abner hijo de ner general del ejército de saúl tomó a isboset hijo de saúl hijo de saúl y lo llevó a mahanain y lo hizo rey sobre galad esos son todos ciudades del norte galad sobre jesurí sobre jezreel sobre efraín sobre benjamín y sobre todo israel él quería tomar todo todo israel aunque ya judá tenía su rey entonces este isboset dice en el versículo 10 que tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre israel y reinó dos años solamente los de la casa de judá siguieron a david entonces este isboset quien era bueno era uno de los últimos hijos de saúl si se acuerdan el hijo mayor quien fue jonatán y él muere en batalla dice también la escritura que tres de sus hermanos también mueren en esa misma batalla entonces como que fueron rascándole por la lista a ver si encontraban uno encontraron este isboset y este hombre es interesante si tú ves versículo tres no cuatro dice que vinieron los varones quienes quienes vienen vinieron los varones de judá y ungieron allí a david o sea todas las personas de la tribu ungieron y reconocieron a david como rey pero si saltamos el versículo 8 cuando este isboset es ungido rey o nombrado rey quien le nombra este furano abner dice él tomó isboset y lo llevó y lo hizo rey versículo 9 dice que lo hizo rey sobre todas estas ciudades entonces parece que este hombre isboset era un tipo de títere era un hombre maleable una persona que abner podía usar para sus propios fines entonces david ahí estaba en judá tenía había este abner el ejército del jefe del ejército de saúl esto todo se llevaba en familia así como en méxico parece que israel todo lo hacía en base del primo del sobrino porque abner era el primo de saúl y vamos a hablar acerca de también el jefe del ejército de david un hombre llamado joab que era el sobrino de david entonces tenías todo un enredo de familias y isboset se declara como rey sobre todo israel pero ya judá tenía su rey entonces cómo hacen bueno esto provoca una guerra civil la guerra civil comenzó bueno comenzaron queriendo ser muy prácticos así como david y goliath se acuerdan dijeron vamos a hacer una guerra entre campeones entonces mandan sus campeones y lo que termine sucediendo ahí ahí va a decidir la batalla entonces cada lado escoge 12 hombres y dice que los manda para que peleen y parece que los mande de uno en uno entonces ahí se encuentra así como si fuera una batalla de pokemon o algo así entonces manda a su campeón uno y el otro le encuentra entonces se encuentra en el campo de batalla y ahí cada uno parece que eran campeones entonces todos sabían lo que estaban haciendo dice que cada uno agarró el cabello del otro y le metía la espada entonces uno y el otro y se morían y después mandaba al otro y también se moría y así sucedió 12 veces 24 hombres ahí muertos y dijeron y ahora qué bueno entonces sí se fueron a la batalla en serio y comenzó una batalla y joab ejército el jefe del ejército de david y abner con su ejército empezaron a pelear y se comenzó a dar una matanza enorme donde el ejército de david fue matando a más de 300 hombres del lado de isboset y el ejército de abner solamente mató a 19 hombres del lado de david pero algo sucedió en esta batalla donde uno de esos 19 era un hombre muy importante este hombre era el hermano de joab entonces dice en segunda samuel capítulo 2 versículo 17 que la batalla fue muy reñida aquel día y abner y los hombres de israel fueron vencidos por los siervos de david estaban allí los tres hijos de sarvia joab abisai y asael este asael era ligero de pies como una gacela de campo y siguió asael tras de abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda entonces parece que este abner era muy muy veloz no no traía parece que no traía mucha armadura entonces podía correr muy rápido parece que mientras corrían tenían esta conversación no sé cómo hicieron pero aquí está en la biblia entonces vamos a creerle dice que siguió abner tras de asael tras abner versículo 20 dice miró atrás abner y dijo no eres tú asael y él le respondió sí seguía corriendo entonces abner le dijo apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos es decir no te preocupes de mí tú eres muy capaz mata a otro entonces dice que asael no quiso apartarse de en pos de él y abner volvió a decir a asael apártate de en pos de mí porque porque eres de herirte hasta derribarte cómo levantaría yo mi rostro delante de joab tu hermano es decir mira no te quiero matar y no quiero enfrentar a joab por haberte matado dice no quería no queriendo él irse lo hirió abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla parece que corría con la lanza entonces hizo así con la cola de la lanza pero fue muy duro porque dice que le salió la lanza por la espalda porque no midió su fuerza dice cayó ahí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde asael había caído y estaba muerto se detenían entonces era tanto la matanza que abner el jefe del ejército del norte pide una tregua dice no 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 cómo vamos a seguir matándonos entre hermanos claro estaba perdiendo 5 a 1 pero si pide una tregua y joab dice sí 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 está bien si no habías hablado hoy nosotros hubiéramos matados a todos pero está bien vamos a parar entonces esto continúa habiendo conflictos entre el reino de judá y el resto de israel entonces avanzamos al capítulo 3 y encontramos que no estaba bien todas las cosas en el reino del norte porque parece que este isboset ya estaba haciendo de molestia a abner es el problema cuando pones un títere como que es medio inútil entonces abner como que toma las cosas en sus propias manos y él se acuesta con una de las concubinas del rey saúl ahora algo que tenemos que entender de los reyes de aquel entonces era que el rey tenían ciertas cosas que le pertenecían a él a su reinado su corona su trono su palacio y su harem sus concubinas sus esposas menores entonces cuando se muere un rey en aquel entonces se muere el rey el rey que lo que toma su lugar ahora le pertenecía todo el reino palacio la corona el trono y estas mujeres entonces si una persona si una persona llegara a tener relaciones con una de las concubinas del rey que estaba diciendo estaba sería como si se sentara el trono y se pusiera la corona esto era un insulto muy muy grande de abner hacia isboset y parece que isboset le confronta dice como como es que hiciste eso y abner se molesta dice en versículo 8 de segunda samuel 3 dice se enojó abner en gran manera por las palabras de isboset y dijo soy yo cabeza de perro que pertenezca a judá yo he hecho hoy misericordia con la casa de saúl tu padre con sus hermanos con sus amigos no te he entregado en mano de david y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer así haga dios a abner entonces ahora se enoja tanto que dice sabes que ya terminé contigo ahora voy a ir con david mira lo que dice así haga dios a abner y aún le añada si como ha jurado jehová a david no haga yo así con él trasladando el reino de la casa de saúl y confirmando el trono de david sobre israel y sobre judá desde dan hasta versículo algo muy interesante paréntesis todos sabían de que david había sido ungido rey todos sabían que jehová le había escogido eso no era un secreto pero parece que algunos por su propia conveniencia dijeron vamos a tener otro rey sobre nosotros a un abner entonces dicen ah ya basta y dice en versículo 11 que isboset no pudo responder palabra a abner porque le temía eso es lo que pasa cuando israel es un rey lúcer es un lúcer no puede responder y actuar como rey porque nunca lo fue dice versículo 12 entonces envió abner mensajeros a david de su parte diciendo de quién es la tierra y que le dijesen haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo israel entonces abner declara su lealtad a david y david dice acepto acepto este pacto solamente te pido una cosa te pido que me traigas a mi esposa mical mical era la hija de saúl cuando david mata a goliath se acuerdan le prometía una esposa una de sus hijas entonces esa era la esposa mical pero cuando saúl empezó a tener problemas con david david se va entonces dice bueno qué hago con mi hija se lo voy a dar a otro hombre entonces se lo da a otro hombre y david dice no 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 ya regresa y parece que abner va a la casa ahora hogar feliz no 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 vamos de vuelta con esposo número uno y dice que esposo número dos iba caminando y llorando y rogando por su esposa hasta que abner dice ya cállate vete a casa y se fue entonces es una historia muy rara pero bueno ya mical regresó al hogar de david porque era importante esto porque mical era la hermana de isboset era la hija de saúl entonces si david quería tener legitimidad ante los ojos del pueblo de las tribus del norte tiene que tener alguna conexión con saúl y tenía que reafirmar el hecho de que él estaba casado con su hija entonces ahora como él era el rey del sur ella era la reina del sur por decirlo bueno entonces el punto es que ya todo se estaba poniendo en lugar abner iba a venir a su lado y hace un pacto y abner empieza a moverse a tratar de convencer las tribus y todo y a joab no le gusta esto ¿por qué? porque joab y abner han ocupado el mismo puesto y si abner venía con él joab no le o sea tal vez le iba a perjudicar en cuanto a su posición entonces joab cuando escucha de que abner había hecho pacto con david segundo samuel 3 24 dice vino al rey y le dijo ¿qué has hecho? y aquí abner vino a ti ¿por qué pues le dejaste que se fuese? tú conoces a abner hijo de ner no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y tu entrada es decir es un espía y para saber todo lo que tú haces y saliendo joab de la presencia de david envió mensajeros tras abner los cuales hicieron volver desde el pozo de siras sin que david lo supiera le mandó de vuelta oye david se olvidó de algo regresa y cuando abner volvió a hebrón joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y este era el secreto le metió un cuchillo por el estómago dice que le hirió por la quinta costilla y murió entonces joab toma venganza supuestamente por la vida de su hermano yo creo el texto no lo dice pero yo creo era pretexto porque abner lo que quería era mantener el poder porque así se hacía eso era el proceder de los reyes era el proceder de los ejércitos cuando tú llegas y eres un nuevo rey ¿qué haces? matas a todos los que vinieron tras de ti era simplemente lo conocido y lo entendido de que así se hacen los ejércitos de los reyes pero David no iba a entrar en esa jugada y mira lo que hace David no le felicitó a joab no hizo nada de eso versículo 31 mira lo que dice entonces dijo David a joab o sea el que asesinó a Abner y a todo el pueblo con él estaba rascad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y hace duelo delante de Abner te imaginas a joab y el rey David iba detrás del féretro de Abner y sepultaron a Abner en Hebrón su capital y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo que raro este David ¿cómo va a actuar así? pero con eso él mantuvo limpio sus manos de sangre él hizo saber a todo el pueblo de que él no tuvo nada que ver con esa muerte bueno ahora crea un vacío de poder ¿no? ahora Isboset el títere se encuentra sobre un trono de cartón y dice ahora vienen por mí y efectivamente ¿qué sucede? dos personas dos jefes de bandas van a su casa y le asesinan dice en versículo 7 de capítulo 4 segundo Samuel cuando entraron en la casa Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y habiéndolo tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabá esto parece una serie de Netflix ¿no? pero aquí está en la Biblia dice trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey y aquí la cabeza de Isboset hijo de Saúl ¿tú qué? tu enemigo que procuraba matarte y Jehová nota el lenguaje religioso aquí ¿no? Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje ah pero David tampoco le interesaba mucho esto David respondió a Recav y su hermano Baana hijo de Rimón Berri Berrotita otra ciudad y les dijo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que cuando uno me dijo me dio nuevas diciendo aquí Saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas yo lo prendí y le maté en ciclac en pago de la nueva cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón o sea el pobrecito era tan lúcer que no tenía ni siquiera una tumba propia le pusieron en la tumba del general pero bueno así como vivió murió después de esto que sucede los líderes de Israel dicen bueno no nos queda otra que poner a David de rey y empiezan a hablar según de Samuel capítulo 5 vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo venos aquí hueso tuyo y carne tuya somos no sé cuánto era sincero y cuánto era esto si se viene en serio dice y aún antes de ahora cuando Saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer es decir nosotros siempre sabíamos que tú eras la persona que nos dirigía mira también ellos dicen además Jehová te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey Nebrón y el rey David este es el primer lugar donde usa ese título el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel entonces David establece su reinado sobre todo Israel las tribus le reconocen y la próxima cosa que hace es que tiene que escoger un capital una capital un lugar céntrico donde él iba a reinar podría haber sido en Hebrón ya había pasado siete años donde él estaba reinando desde Hebrón tal vez lo más práctico hubiera sido quedarse después mantener su reinado pero ahora sobre todo no no lo hace lo que decide hacer es mirar hacia el este a una ciudad gobernado por los jebuceos una ciudad cananea que había estado ahí establecido desde los días de José o Josué y decide que va a tomar esa ciudad amurallada e impenetrable esa ciudad se llama Jerusalén y va y lo toma de los jebuceos y establece ahí su nueva capital y es impresionante el hecho de que hasta hoy en día se llama la ciudad de David pero porque él lo conquistó él lo tomó él lo hizo su capital entonces ahí es donde comenzamos el reinado de David ahora porque nos echamos toda esta esta historia porque hay algunas cosas extrañas de este periodo de la vida de David David no era un hombre perfecto pero si era un hombre diferente David él tenía una perspectiva diferente como decía habían ya ideas y maneras de reinar que ya estaban establecidos cuando se cambia de rey se hace esto los egipcios tenían su forma de ser los babilónicos tenían su forma de ser los cananeos también tenían su forma de ser y la manera en que David llega al trono era totalmente al revés ahora cómo hizo y por qué lo hizo yo creo que lo hizo porque él tenía una perspectiva eterna David tenía una perspectiva eterna y sabes Dios no voy a meterme tanto en este capítulo pero Dios bendice eso unos capítulos más adelante en capítulo 7 David quiere construir para Jehová una casa dice yo tengo una casa pero el tabernáculo es de Jehová cómo puede ser que él sigue en una carpa yo quiero construir un templo Jehová como suele hacer con nuestros planes lo toma lo mete de revés y nos lo regresa dice mira toma ahí está mucho mejor porque él dice no tú no me vas a construir una casa yo te voy a construir a ti una casa un reinado eterno y alguien de tu linaje va a reinar para siempre se encuentra en capítulo 7 de 2 Samuel versículo 15 Jehová hablando a David dice pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu rostro será tu trono será estable eternamente esto los teólogos lo llaman el pacto davídico era una promesa de que alguien del linaje de david iba a ocupar el trono en israel para siempre quien era esa persona jesús o sea cristo es aquel que iba a reinar para siempre jesús es aquel que nos mostró en su totalidad este reino invertido este reino de revés este reino extraño donde para vivir hay que morir donde para reinar hay que servir donde para ser primero hay que ser último fue jesús quien instituyó esto pero podemos ver en david sombras de esto y quiero explorar con ustedes estas sombras yo veo en david si muchos problemas muchos errores muchas cosas y si hemos hablado y seguiremos hablando espérate de verseba eh la besa ve pero vemos también una sensibilidad en salmo 139 un salmo de david después de hablar acerca de la omnipotencia omnipresencia omnisciencia de dios él dice examíname oh dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame que en el camino eterno david tenía una perspectiva eterna y sabes el camino eterno estás anotando creo que el otro es esto el camino eterno es tardado es impráctico y es difícil pero solo un camino eterno resulta en un destino eterno el camino eterno es tardado impráctico y difícil pero solo un camino eterno resulta en un destino eterno y podemos encontrar que david tenía esta actitud y creo que una de las razones por la cual dios le da a david el reino eterno es porque él tenía esta disposición ahora cuáles son algunas cosas que encontramos en el reinado de david bueno primero lo que yo veo es una coronación tardía yo veo que la manera en que david fue buscando el trono fue muy extraño porque si vemos la historia él pasó cinco años como rey sobre judá habiendo un vacío de poder en el norte ahora si yo checo el manual de reyes de los reyes de aquel entonces me van a decir que la primera cosa que hay que hacer es aprovechar cada vacío de poder no ahí apareces hola soy tu nuevo rey quieras o no porque david pues era el hombre que tenía el ejército era el hombre que tenía ya reconocimiento tenía todo pero sabes que no le habían invitado entonces él se quedó en hebrón esperando que dios actuara cuando murió abner eso también era el momento para ir y tomar el reino del norte era el perfecto momento para excusar a joab y decir mira la verdad joab mi general él actuó como debería como suelen hacer los gobiernos como suelen hacer las personas en autoridad nunca reconocer error nunca tirar debajo del bus a uno de tus compañeros uno de tu equipo no 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 yo sé todo lo que sucede y todo lo que sucede pasa por por mí pero que hace dice no joab hizo mal abner era un hombre valiente que no tendría que haber muerto le da un funeral quien hace eso segunda samuel 3 37 dice todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a abner hijo de ner también dijo el rey a sus siervos mira como le describe no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel y yo soy débil hoy quien dice eso que rey dice eso yo soy débil hoy aunque ungido rey y estos hombres hablando de joab y sus hermanos los hijos de sarvia son muy duros para mí pero aquí dice jehová de el pago al que mal hace conforme a su maldad estaba diciendo en mi reino vamos a hacer una república porque yo no tengo la palabra final la palabra final es la ley de jehová y según la ley de jehová va a ser castigado el pueblo y si joab hizo mal joab hizo mal no voy a buscar excepción no voy a buscar mi propia conveniencia no y aún si me cuesta aún si hace que tenga que esperar un poco más mi coronación final cuál hubiera sido la cosa más práctica para hacer seguir con joab tomar el reino sabes Jesús hablando acerca de la exaltación habla así en Lucas capítulo 14 versículo 8 dice cuando fueres convidado por alguno a bodas no te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo él que te convidó a ti el que te convidó a ti y a él te diga da lugar a este entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar dice no, no hagas eso dice más cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido David había decidido no ir a ningún lado donde no fuera invitado me quieres ungir como rey sobre Judá ahí estaré y seré el mejor rey sobre Judá las otras tribus quieren ungirme como rey sobre Israel ahí estaré pero nunca antes imagínate eso tardó siete años en suceder que estaría dispuesto a esperar siete años teniendo eso en la mano teniendo todos los recursos para tomar el reino para ti mismo y no hacerlo la coronación tardía sabes hay personas que no pueden pasar más de cinco segundos sin recordar a las personas que tienen alrededor lo increíble que son tal vez conoces alguna de esas personas y si no conoces alguna de esas personas tal vez eres tú no sé pero están tan desesperados por hacer conocer todos sus logros todo lo que lo importante que son lo que las cosas que deben ser reconocidos de ellos de que siempre van a ir metiéndolo no siempre van a ir metiendo anécdotas no que nada que ver no o sea y van a decir no sí porque cuando yo iba por mi maestría en el Ibero nunca había estacionamiento tú crees nada que ver pero tengo que decirte dónde estudié y qué es lo que logré no te dicen no cuando firmé ese contrato de 20 millones y no sé qué no me funcionaba la pluma o sea qué difícil o cosas así no sé o tal vez te van a decir lo difícil que es su vida entonces uno tiene una anécdota y dice no es que hoy tuvo un mal día me despidieron un trabajo y siempre van a decir tú no sabes nada o sea a mí me despidieron de tres trabajos de una semana yo lo tengo mucho peor que tú y siempre o sea tienen que ser la estrella y tienen que tener o sea nadie sabe nadie se da cuenta de la joyita que son y si ellos no son el presidente de su club de fans o sea quién lo va a ocupar entonces se aseguran de hablar bien nadie es mayor fan que ellos mismos acerca de ellos mismos entonces podemos ver que ese es el proceder del mundo ¿no? así es o sea tú tienes que que promoverte ¿no? tú tienes que ser influencer ¿no? tú tienes que moverte aquí y allá y mostrar lo increíble que eres y los lugares exóticos que vas y posteas en redes sociales y todo lo demás ¿pero qué hace David? David decide yo voy a hacer lo que tengo que hacer cuando me inviten y voy a esperar mi exaltación ¿sabes? yo creo que las personas que se exaltan a sí mismos muestran una desconfianza en Jehová porque al fin y al cabo ellos están diciendo si yo no lo hago no lo hará nadie pero nunca paran a preguntar tal vez nadie debería de hacerlo que te exalte otro y no tus propios labios yo puedo ver una sombra de este reino de revés en la manera que se portó David con su coronación vemos una coronación tardía después también vemos una convicción impráctica una convicción impráctica mira el camino eterno es tardado y es impráctico pero podemos ver que cuando muere Saúl y cuando muere Isboset ¿qué hace David? él les hace un funeral él llora por ellos y tal vez uno podría decir bueno era práctico para David llorar por Saúl porque él quería ser el próximo en la línea entonces tenía que mostrar si yo estaba súper conectado con Saúl era práctico que matara una malecita porque era una malecita porque era enemigo de Jehová tal vez uno dice bueno eso primero era práctico pero Isboset Isboset un perdedor que ni siquiera tenía el afecto de su pueblo Isboset que le mataron jefes de bandas o sea pequeños ejércitos y cuando llegan con su cabeza les mata a ellos o sea acaba de ser cientos de nuevos enemigos pero puedo ver que David tenía una convicción y él su convicción era si Dios me ha ungido como rey sobre Israel Dios se va a encargar de traerme al trono yo no voy a hacer nada por la fuerza y eso aún cuando no era práctico David decidió hacerlo en Mateo capítulo 5 Jesús está hablando acerca de esto también y habla acerca del amor dice mira no seamos prácticos con el amor si vamos a poner el amor como sobre todas las cosas encima de todas las cosas va a tener que así ser así independiente de la persona en el siglo 43 dice oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen eso no es práctico eso no conviene pero que muestra el amor sobre todo David tenía una convicción y no iba a doblegar su convicción por nadie sabes iglesia seamos prácticos en todo seamos prácticos en maneras de trabajar en los atajos que llevamos al trabajo seamos prácticos en un montón de cosas los life hacks bien me encanta la practicidad pero no seamos prácticos en nuestras convicciones cuidado con ser muy práctico en tus convicciones porque cuando te conviene si ahí lo tienes ay si ahí hablo acerca de la corrupción y a los cuatro vientos oh corrupción como terrible este y este y este y los nombro pero cuando a mi se me da la oportunidad de ser corrupto mira solamente firme esto y yo voy a decir que lo firmaste ayer solamente pon esto y vamos a cambiar el monto si claro eso si es práctico eso si conviene mi convicción mi convicción se vuelve nada más que una preferencia David fue impráctico en sus convicciones sabes como dije podemos ver un reflejo del camino eterno vamos a ver un reflejo del reino invertido de Jesús en David y Jesús habla acerca de este camino esta manera de llevar la vida en práctica en Mateo capítulo 7 versículo 13 mira lo que dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino sea bien práctico el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan el camino eterno no es un camino práctico ni fácil el camino eterno es uno que tiene una perspectiva eterna pero en el día a día siempre está el otro camino que dices donde dices si me salto a esta voy a ir mucho más rápido si vas a ir mucho más rápido pero a donde aquí Jesús dice que ese camino lleva a la perdición ah pero vas bien rápido y bien cómodo la pregunta es esta que estás construyendo estás construyendo algo temporal o algo eterno lo temporal busca un beneficio de aquí y ahora pero lo eterno está dispuesto a perder el mundo para ganar su alma te das cuenta es una perspectiva diferente es una perspectiva eterna es una perspectiva impráctica en cuanto a mis convicciones entonces podemos ver una coronación tardía una convicción impráctica y lo tercero que veo en la vida de David es un crecimiento difícil ¿sabes por qué? porque David cuando estaba establecido en la ciudad de Hebrón le ponen como rey sobre todo de Israel ¿qué iba a hacer? pues lo mejor hubiera sido quedarse ahí ya tenía la ciudad ya tenía toda la administración en lugar simplemente sería ampliar su su terreno tal vez él hubiera pensado sería mejor quedarme aquí por un rato a firmar el ejército a firmar todo lo que tengo que hacer y después veo ¿qué hago? no, la primera cosa que hace es que se levanta y toma Jerusalén y yo creo que él tenía razón para no hacerlo tenía pretextos oye había pasado 300 años y nadie había tocado a Jerusalén ¿cómo te vas a ocupar tú ahora? David es tu momento ser rey David ocúpate en otras cosas David no hay problema ya después lo hacemos ya después te preocupes o sea ya hay otras cosas para hacer pero David dice no, no, no yo soy parte de esta conquista y yo voy a yo voy a hacer lo que Dios mandó a los israelitas a hacer y yo voy a hacer cosas difíciles porque es lo que me ha tocado como rey él escogió el camino difícil ¿sabes? Jesús promete un yugo ligero y un camino difícil promete un yugo ligero pero un camino difícil porque habla acerca de esa puerta estrecha ese camino en Mateo capítulo 8 versículo 19 como que Jesús no quería muchos discípulos por las cosas que decía porque llega un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le dijo las zorras tienen guaridas las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza y ya no escuchamos de ese escriba más otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierra a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierran a sus muertos es decir yo no voy a estar esperándote al momento propicio para que tú hagas las cosas según tu calendario yo no voy a ir ajustándome alrededor de tus caprichos para que cuando llegue el momento exacto ahí no sabes que el momento para hacer cosas difíciles es aquí ahora sabes nosotros tenemos que entender que lo más importante en esta vida es seguir a Jesús en su reino invertido y para eso vamos a ser enfrentados con decisiones difíciles siempre va a existir la tentación de posponer de minimizar de postergar para mañana lo que se puede hacer hoy siempre va a haber la posibilidad de decir sabes que ahorita no no me preocupo de eso después y para muchos ese después nunca llega para muchos ese día ay si cuando llegue cuando cuando ya sea viejo entonces cuando ya termine esto entonces y entonces y entonces y se mueren y entonces unos mercadólogos estadounidenses querían hacer un estudio para ver las preferencias de café de los americanos entonces hicieron encuestas y les preguntaron ¿cómo te gusta el café? entonces la gran mayoría de las personas que respondieron la encuesta respondieron me gusta el café oscuro robusto y negro no oscuro robusto y fuerte y eso la encuesta un montón de personas quieren su café fuerte oscuro y robusto ok después hicieron otra prueba como que no les cerraba entonces invitaron un montón de personas a que entren un cuarto y se preparen un café y ellos simplemente iban a observar para ver si cuadraba y lo que encontraron es que estas personas que habían respondido la encuesta diciendo que les gustaba un café fuerte oscuro y robusto realmente lo que les gustaba era un café dulce con mucha leche y débil o sea leche azucarada con un tinto de café ¿no? y empezaron a preguntar pero ¿por qué? ¿por qué la diferencia? claro porque a nadie le gusta decir así me gusta a mí sí me gusta el café le gusta parecer que no a mí me gusta el café fuerte ¿no? café oscuro ¡oh! puedo saborearlo ¿no? pero cuando llega el momento el momento se pone permiso ¿no? la cremora ¡fuuu! otros lo hacen con mucho orgullo pero bueno ese es otro tema muchas veces en nuestra vida cristiana cuando hablamos decimos que nos gusta una vida cristiana difícil robusto con mucho sabor pero cuando llega a la práctica lo prefiero dulce aguado y débil nosotros también hacemos encuestas ¿eh? como iglesia ¿en serio? y preguntamos a un grupo de personas ¿cuáles son las cosas que quieres aprender? ¿cuáles son las herramientas que podemos ofrecer como iglesia para que ustedes continúen creciendo en su vida espiritual? ¿saben lo que respondieron la mayoría? queremos profundizar en la palabra de Dios queremos tomar pasos para poder disipular a nuestras familias podemos crecer queremos crecer en esto queremos disipular y realmente tener estas herramientas para ser útiles en la iglesia de Cristo bien entonces empezamos a dar oportunidades empezamos a abrir la puerta para herramientas y para recursos ¿saben lo que sucedió? un pequeño porcentaje de los que respondieron lo aprovecharon yo lo quiero oscuro robusto y fuerte pero en realidad dame lo débil azucarado y con mucha leche iglesia la leche es para los niños vamos a hacer cosas difíciles vamos a tomar las ciudades que tenemos que tomar vamos a dejar de postergar las cosas para mañana porque tú ¿qué sabes de mañana? David no fue perfecto pero sí fue diferente y David estoy seguro que cuando David llegaba al club de reyes no sé si tenía un club pero si imagino tenía un club de reyes ahí en los jardines de Babilonia y todos se juntaban ahí con con su prosciutto y con su baguette ahí los reyes y todos hablando y llega David y todos los reyes y este David ¿qué onda con él? qué idiota David ¿cómo que pasó cinco años esperando que le entre que querías que te le entregaran las llavecitas del reino? David tómalo eres rey David tu manera de proceder no tiene sentido no es lógico no no va de acuerdo con el proceder de este mundo no no cabe con la manera de actuar de los reyes David estás loco pero David tenía una perspectiva eterna David no se preocupaba con el aquí y ahora David decía a Jehová guíame en el camino eterno pregunta tu vida si una persona que no tiene parte con este reino invertido de Jesucristo una persona desde afuera del mundo si se podría decir mirara tu vida ¿haría sentido? esa persona podría ver tu vida y decir como que va de acuerdo con lo esperado si bastante promedio bastante ahí va persiguiendo o hay algo de ilógico en tu vida hay algo de locura en tu vida la Biblia dice que la cruz es locura para los que se pierden hay un poco de locura en tu vida algo que no tiene sentido para los del mundo una persona con una mirada terrenal podría llegar a entender tu vida o hay cosas que dicen no esto no me cuadra como que está todo al revés iglesia es mi oración que así sea que en la vida de cada uno de nosotros haya un poco de locura para los de afuera porque así vivió David así fue su reinado y si nosotros queremos vivir con una perspectiva eterna también tenemos que vivir así vamos a orar padre gracias porque en tu palabra nos has dado ejemplos y enseñanzas acerca de cómo vivir esta vida y no cuadra con lo que nos enseña este mundo padre te pido que podamos tener la valentía para esperar la exaltación cuando sea tiempo y tú nos la des te pido que nos ayudes a ser imprácticos en nuestras convicciones Señor a tener una mirada eterna que no no se dobla ante la tentación ante las reglas de este mundo y Señor te pido que tengamos la valentía para hacer las cosas difíciles que tú has puesto delante de nosotros Señor tu palabra dice que has preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas Señor te pido que terminemos esta vida sin ninguna de esas obras sobre la mesa Señor gracias porque por medio de tu hijo nos has dado entrada a este reino invertido te pido que podamos tener siempre esa mirada eterna damos gracias por el ejemplo de David que a pesar de pecado a pesar de errores Señor siempre tenía su mirada en lo eterno agradecemos en el nombre de Cristo Jesús amén